La sexy conductora de la televisión mexicana ha hecho arder la red con una de sus más pequeñas prendas. Andrea Legarreta, la famosa conductora del programa Matutino Hoy, ha dejado a sus fanáticos con la boca abierta, ya que sus más fieles seguidores suspiran cada vez que la estrella de Televisa deja ver sus piernas. Este fin de semana la conductora le volvió a cumplir a su fanaticada con un mini short de color rojo, que aparentemente podría ser de corduro hoy. La Legarreta es una de las consentidas de las redes sociales porque desde la primera vez que la conductora dejó ver sus piernas en Instagram su público enloqueció y la convirtió en una sensación en dichas plataformas digitales. Y desde esa vez la mexicana sabe qué regalarle a su público para que éste disfrute, no sólo al ver los lugares que visita y en donde vacaciones, sino para que también se lleve una bella vista de su más valioso atributo físico, según sus fans. Por eso es que la conductora suele posar con diminutas faldas, vestidos, shorts e incluso trajes de baño, de vez en cuando. Punto. Gabi Spanik da el ardiente bikinazo en Instagram. Gabi Spanik da el ardiente bikinazo en Instagram.